El momento de la acción ¿Ves? Suena la papita Una azuquita Sí, así es Sácalo, dices, sácalo, sácalo Papá, ¿cuál estás aquí? Si quieres, guaja, ya pues trae tu papá Ya, de una vez, rápido Pero tráelo ya, pero ya está ya Ya, gracias Yo la he llamado Ay, otra vez, Diosito Eso ya está mal Hay que poner sampo Anda, trae papá lo que vas a comer Lo que van a comer Ya, tú, este Allí era antes de que me esté Métele pues, más papá Ay, eso ya está día Ay, 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 espérate Despacio Ya, ya, ya Ay, nada más Tumban Ves, así es como se cocina la papa La guatia Bueno Vamos a, voy a ayudar Ahí ya vamos a ver Cuando ya se ha cocinado Hasta pronto